El testimonio de los heridos de Gaza curados en el St. Joseph Hospital de Jerusalén. El drama de los cristianos en Irak y Siria después del alzamiento del califato, a través de la narración de dos testimonios. Una asociación que reúne a familias israelíes y palestinas que han perdido a un ser querido en el conflicto. Un testimonio de esperanza para este tiempo de guerra. Más de 200 niños y jóvenes de Taibé en Cisjordania han participado en la escuela de verano organizada por las tres iglesias cristianas del pueblo. La guerra que golpea a Gaza siembra de luto, pero también de heridos físicos, a menudo muy graves. Un hospital católico en Jerusalén Este acoge a algunos heridos que consiguen pasar la frontera de la franja de Gaza gracias a los cordones humanitarios. Contactaron con nosotros esta mañana desde el Ministerio de Sanidad de Gaza. Están tratando de organizar el traslado después de haberlo pactado con las autoridades israelíes, para transferirlos a nuestro hospital en las próximas 48 horas. Y estos son los heridos realmente críticos. No solo curas, sino también apoyo y palabras de aliento. Las religiosas de San José con el Saint Joseph Hospital están presentes desde 1953 en Jerusalén Este. Eligieron este lugar precisamente porque en aquel entonces era un lugar de frontera para curar a los heridos de la parte árabe. Los enfermos valora mucho la presencia de las hermanas. Confían mucho en las religiosas. Alguna vez si tienen un problema en la familia llaman a la religiosa para decirle ¿Me pasa esto o aquello? ¿Qué puedo hacer? Valoran ver a las hermanas en el hospital. Son muchas las historias dramáticas que se concentran en estas paredes. Tenemos a una niña de 5 años que ha perdido a toda su familia. Vino con su tía. Perdió la habla durante unos días pero hemos visto que hoy ha mejorado porque el contexto psicológico es mejor y ha empezado a hablar. Ayer una familia de Jerusalén vino a dar un sobre con dinero a la niña de 5 años. Entonces en este momento alguien le preguntó Shima, se llama Shima, ¿qué quieres hacer con el dinero? Respondió Cuando vuelvas se lo daré a mi papá. Su papá ha muerto. No sabe que ha muerto su padre. En su visita Monseñor Shomali quiso llevar aliento a los heridos trasladados desde Gaza y llevó una palabra de consuelo a las familias de los heridos. Son los civiles de hecho los que pagan el alto precio de esta guerra. Estoy aquí porque mi hijo fue alcanzado por un fragmento en la cara que le ha causado una rotura de mandíbula. Mientras estaba sentado en casa, en su cama, le llegó este fragmento. Somos civiles, queremos la paz, queremos vivir en paz. Odiamos la guerra. Ella es Iman Siam. Ha sido herida por un misil mientras escapaba con su familia a causa de otro misil lanzado sobre la casa de sus vecinos. Los aviones dispararon dos misiles mientras estábamos por la calle. Un servicio gratuito, el de las hermanas de San José. Todo viene de la Providencia y en esta ocasión de emergencia, quien quiera echar una mano debe acercarse también materialmente a esta realidad de solidaridad. Este hospital ahora debe hacer frente a una grave situación en la que estamos inmersos. No podemos encargar más medicamentos porque tenemos problemas financieros, por lo que pedimos a todos los donantes, si pueden, que nos ayuden a curar, a llevar adelante nuestra misión y curar a los pacientes de la mejor manera posible. Mientras la guerra de Gaza llena las parrillas de televisión y las páginas de los periódicos de todo el mundo, otra tragedia más silenciosa está golpeando a Oriente Medio después de la conquista por parte de los yihadistas, del Estado Islámico y la instauración del califato entre Irak y Siria. La situación es muy grave para los cristianos de Mosul, la anínime bíblica, en el norte de Irak. El padre Neroan Nasser, franciscano y párroco de la Iglesia Latina de Belén, es originario de Mosul y ha regresado recientemente de Irak, en donde se reunió con su familia. Estos grupos de Daesh que vienen de Damasco han obligado a la gente a dejar el lugar, ya fueran cristianos o musulmanes. A los cristianos les han dado tres posibilidades, dejar el cristianismo y convertirse al Islam, pagar cada mes una suma de dinero o irse. Mi familia es una de las que ha dejado la aldea. Lo que asombra de estas personas es la constancia en la fe, a pesar de todo. Me lo dicen siempre, Abuna, no se preocupe, para nosotros esto es una prueba. Seguimos adelante, volveremos a la aldea. Si no Dios, nos dará otra salida por nuestro bien. Cuando sientes a gente que sufre, que debe dejar su casa y habla así, te da por pensar que esta situación es dura, pero también da fuerza gracias a su fe. Los cristianos están presentes en Mosul desde el primer siglo, evangelizados por el apóstol Tomás. Los cristianos son de rito siriaco o caldeo. Antes de la conquista, inicios de junio, en la ciudad había 35.000 cristianos. Hoy permanecen allí poquísimas familias. Algunos se han refugiado en ciudades vecinas, todavía no ocupadas, y otros se han desplazado al vecino Kurdistán. En Bagdad y Mosul están las dos grandes diócesis de nuestra iglesia. Ahora en Mosul no hay nadie. El obispo caldeo de la ciudad ha declarado, ya no tengo diócesis, no tengo a ningún cristiano en mi diócesis, soy un obispo sin diócesis. Además de la emigración forzada de las personas, la toma de Mosul por parte de los yihadistas está teniendo graves consecuencias en el patrimonio histórico, artístico y documental de las iglesias. Han tomado posesión de los obispados caldeos, siro ortodoxo, siro católico. En nuestro obispado de Mosul han retirado los retratos de patriarcas, obispos. Han tomado también otros documentos y les han prendido fuego. En una tierra martirizada durante años por guerras, la persecución de cristianos en estos meses es un acontecimiento sin precedentes. Hemos vivido como cristianos con los musulmanes durante siglos. Cada tanto había persecuciones, pero la presencia cristiana estaba allí. Por fortuna, hay voces musulmanas que ahora dicen claramente esto va contra el Islam. Dicen, la presencia cristiana para nosotros ha sido siempre un elemento de progreso, de cultura. Y ahora no se sabe qué deparará el futuro. No se ve una luz al final del túnel por la que se pueda decir acabará y podremos volver. Nadie sabe cómo irá, ni el gobierno ni la gente sencilla. Es necesario implorar verdaderamente la gracia y la luz del Señor para que todos los responsables sepan que verdaderamente tienen el deber de encontrar la paz. Dos personas en dos destinos opuestos, dos tragedias de las que nace una amistad. Es la trama de una película de Shelley Herman que lleva por título En el ojo de la tormenta, pero no se trata solo de una película. Se ha necesitado cinco o seis años para prepararlo todo y es la historia de un palestino y de un israelí que pierden a sus amados hijos en circunstancias diversas y se convierten en amigos, eligiendo la vía de la amistad, construyendo puentes en vez de venganzas. El palestino soy yo, es mi historia y mi hermano israelí se llama Rami el Hanan que perdió a su hijo de 14 años en 1997 a causa de un kamikaze palestino. Basan Maramin, siete años en prisiones israelíes, una hija asesinada por un soldado israelí mientras iba a la escuela, no es una historia sino la realidad para muchos que viven en Israel y Palestina. En medio de un conflicto que se alarga durante decenios, en vez del camino de la violencia y de la venganza, eligen la no violencia y la paz, como Dana, que perdió a su padre en 2002 en un atentado en Haifa. Estuve en el extranjero en Europa durante años y cuando volví traté de esperar. Cuando conocí a Parencykel encontré a personas realmente inspiradas que, a pesar de estar en el lugar de las víctimas, decidieron ser héroes y decir quiero ser así. La asociación que reúne a estas personas se llama Parencykel. Fue creada en 1995 y reúne a parientes de víctimas del conflicto palestino-israelí que buscan una vía diferente a la guerra y al odio para resolver el conflicto. Como explica Robi Damellin, que perdió a su hijo en un atentado en Tel Aviv en 2002. Entendí enseguida que el dolor de una madre palestina y el de una madre israelí es el mismo. No hay diferencias. La visión que tenemos, que queremos que se incluya en todo futuro acuerdo político de paz, es un marco para la reconciliación. Porque sin esto tenemos solo un alto al fuego. Hasta la próxima semana. Y esta es la fuerza de Parencykel. Trabajar con el diálogo tratando de enseñar a las personas que el dolor no es el fin y que hace falta partir de las jóvenes generaciones para esperar un mundo mejor. Soy la responsable de las escuelas de verano para jóvenes que hacemos desde 2003. Son 40 jóvenes de 14 a 18 años que vienen de Israel y Palestina. Y es bello ver cómo es fácil el encuentro entre ellos. Veo a chicos y veo cómo deberían ser. Cuando nos reunimos no lo hacemos como amigos o hermanos. Nos encontramos en teoría como enemigos, pero queremos crear una alianza porque queremos la paz y si tú quieres la paz pues hagamos una alianza. Y este es nuestro mensaje. Tenemos un aliado, tenemos a alguien con quien hablar. Somos amigos, somos hermanos, estamos de la misma parte. Frente a nosotros hay personas que quieren la guerra. De esta parte hay personas que quieren la paz. Pintarse la cara, participar en una carrera estimula la fantasía y expresa la pureza y la alegría de los niños y jóvenes. Miradas curiosas y divertidas, todo forma parte del mundo de los más pequeños. Es la escuela de verano para chicos y chicas en la parroquia de Taide, una aldea a pocos kilómetros de Jerusalén. El pueblo de 1.300 habitantes es el único de Palestina habitado completamente por cristianos. La experiencia con los chicos es ecuménica y se organiza en tres iglesias, greco-ortodoxa, latina y melquita. El eslogan es que todos sean uno. Esta escuela de verano acoge a todos los jóvenes y chicos de la aldea para que no estén por la calle durante el periodo de vacaciones. Agradecemos al Señor que este año tengamos a 232 chicos de 7 a 15 años y casi 70 animadores que han dirigido esta escuela bajo la dirección de tres sacerdotes párrocos del lugar y con la ayuda de las hermanas del Rosario. En la sala de la parroquia latina una exposición de los trabajos realizados por los chicos durante la escuela. Han trabajado divididos en 12 grupos con los nombres de los 12 apóstoles. Nuestra primera motivación es servir a la comunidad porque somos voluntarios. Somos brasileños y estamos aquí en misión para el patriarcado latino. La importancia de una escuela de verano para niños es fundamental. Los chicos son extremadamente productivos. Están interesados en conocer la religión pero participando también en actividades físicas, culturales, de jardinería. Queremos aprovechar la oportunidad y en este momento triste de conflicto en Gaza para tener a los chicos y jóvenes juntos jugando y aprendiendo que es muy importante. Muchos juegos pero también momentos de oración y solidaridad con el sufrimiento de la población de Gaza. No a la violencia y sí a la paz. Nuestros niños han sentido la muerte de los niños y del pueblo en Gaza. Son palabras de uno de los animadores. Quieren jugar con armas a causa de lo que oyen y ven pero les hemos explicado que en la escuela de verano estas cosas no se hacen. Les enseñamos a estar siempre por la paz y a decir no a la violencia. En la escuela al inicio de la jornada hay siempre un cuarto de hora de reflexión por grupos y hemos reunido a todos los grupos en la iglesia para rezar por la paz en Siria, Irak y Palestina. especialmente por nuestro pueblo en Gaza. Los chicos y jóvenes también durante las vacaciones de verano están encerrados en la pequeña aldea. El padre Asís Jalagüe, párroco de la Iglesia Latina explica que la escuela se inició antes del conflicto en Gaza y que ha continuado en este periodo. seguimos adelante con la escuela de verano. Aunque estemos lejos nuestro corazón está en Gaza con aquellos que sufren. Estamos muy tristes, rezamos y continuamos rezando por esta situación. precisamos rezar para ellos. Precisamos continuar a rezar para ellos. ¡Aleluya! 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 ¡Gracias por ver el video! Apoya quien da voz a la obra de la custodia de Tierra Santa.